Televisa presenta ¿Qué ha sucedido con el equipo de casa durante las últimas jornadas? Y así mismo, pues vamos a ver qué es lo que se viene para el Comando Solar. En esta ocasión salen de carretera por segunda vez en esta temporada y en esta ocasión será para enfrentar tres partidos fuera de casa. Van de camino a Turlock, California. Ya se encuentran allá porque el día de mañana tienen un encuentro muy importante, pero antes vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vamos a refrescar un poco la memoria en esto que fue la primera victoria de los Soles de Sonora en contra de Dallas, los Dallas Sidekicks, y que la ganaron de manera contundente por 13 goles a 5. Recordemos que del equipo de casa resaltaron nombres como lo fue el de Javier Barreras con su hat-trick. Se fue con tres goles durante este partido y también veíamos en pantalla a Gustavo Rosales con esa celebración. Que por cierto, él y Quique Cañas se fueron con dos asistencias y dos goles cada uno. Recordemos que en el primer periodo el marcador terminó 0 por 0 y bueno, los primeros goles de los Soles de Sonora cayeron hasta el segundo cuarto por conducto precisamente de Gustavo Rosales y otro más por Irving Murillo, mientras que por Dallas anotaba a Almendariz para el 2 a 1 a medio tiempo. Si usted recuerda, ese fue un juego bastante, bastante emocionante de Toma y Daca. Ya en el tercer periodo los locales pudieron ampliar la ventaja de cinco goles, cortesía de Quique Cañas nuevamente, Manuel Aragón y Javier Barreras con tres goles más. En este tercer periodo fue que anotó ese hat-trick. Gran momento para él, apenas su segundo partido de esta temporada, en su temporada debutante y se fue con esta grande hazaña sin duda alguna. Un momento para recordar. Y ya en el cuarto periodo fue cuando totalmente se desplegó la pizarra, el marcador para el Comando Solar, cuando lograron hacer seis goles más a su favor. Como vemos en pantalla, los debutantes Juan Munguía y José Cruz, que por cierto los aficionados ya los pedían bastante en la cancha, pues dieron cuenta de lo que pudieron hacer, de toda esa preparación previa que se dio en la pretemporada. Y asimismo Gustavo Rosales y Quique Cañas nuevamente en la noche firmaron sus respectivos goles y con Guillermo Salazar y hasta el portero Ángel Rubalcaba. Usted recordará que cooperó con una anotación para esta victoria de 13 por 5 ante Dallas, que sumó su segunda derrota. Y bueno, ya lo mencionábamos que esta fue una victoria de suma importancia para los Soles de Sonora, ya que representó no solamente esa primera victoria, sino que también reiteró toda la confianza en el equipo, eso que les hacía falta para poder imprimir un sello de confianza, de unión, de liderazgo. Hay distintos elementos dentro del equipo que, como bien sabemos, ya han tenido experiencia jugando en la Major Arena Soccer League, ya han tenido experiencia jugando con los Soles de Sonora y que son esas cabezas, esos referentes para todos los debutantes, para todos los nuevos integrantes del equipo del Comando Solar. Sin duda alguna, uno de ellos es Adrián Miller, que se fue con algunas asistencias durante ese partido y bueno, precisamente es una de las cabezas del club y que bueno, pues trata de platicar con todos sus compañeros y de ser ese ejemplo, esa inspiración para todos ellos. Pudimos platicar con él después de finalizar este primer encuentro donde los Soles de Sonora ya por fin lograron esta primera victoria. Ahora ya vamos a escuchar sus palabras. Nos encontramos con Adrián Miller, una de las figuras de este encuentro. Adrián, pues enhorabuena, felicidades por esta primera victoria para los Soles de Sonora. Coméntanos qué representa esta primera victoria para el equipo aquí en su casa. Muchas gracias, contentos, la verdad, representa el trabajo que hemos venido realizando. Ser conscientes de que tenemos mucho trabajo por delante y contentos sobre todo por el apoyo de la gente que se dio cita al día de hoy y agradecerles a ustedes también todo el apoyo y todo lo que se ha venido dando que están atrás de nosotros siempre. Mucho se ha hablado sobre las primeras dos derrotas que tuvieron durante los primeros dos encuentros de esta temporada, que sí hubo nerviosismo, que sí hubo falta de confianza. Sabemos que es un equipo conformado por jugadores muy nuevos, pero también de experiencia como tú. ¿Cuál crees que sea ahora con este resultado que se vio cristalizado? ¿Cuál fue la clave para complementar estos dos factores? Ok, como todas las máquinas, teníamos que agarrar vuelo. En lo personal creo, y lo comenté en los partidos pasados, que nos tocó un rival muy fuerte para abrir el torneo. Entonces yo nunca haría de menos a nadie, ni a Dallas, ni al Flash de Monterrey, pero la realidad es esa, que tuvimos dos juegos muy complicados contra el mismo rival. En poco tiempo no tuvimos chance de corregir. Después de nuestro segundo juego en Monterrey, tenemos tiempo de trabajar, llegó la gente que faltaba, empezamos a trabajar un poquito mejor y se dieron los resultados. Es el trabajo y es la imagen de lo que hemos venido trabajando. Adrián, ¿crees que esto puede ser un antes y un después de aquí en adelante en cuanto al desempeño del equipo? Porque sin duda alguna con esta victoria contundente que tuvieron sobre Dallas, pues también de cierta manera se reitera, se refuerza la confianza del mismo equipo. Así es, claro. Una victoria siempre le da espacio a la gente para trabajar mejor y sobre todo para trabajar con otro ánimo. Creo que sí, que vamos a trabajar mejor, pero independientemente de eso, tenemos que tomar todos los partidos, creer más seriedad y trabajar más fuerte, porque los partidos que siguen no están fáciles. Entonces tenemos que ser bien conscientes de que si bien ganamos hoy, no tenemos que echar campanas al vuelo, ¿no? Tenemos una victoria y dos derrotas. Tenemos mucho trabajo por delante, el torneo acaba de comenzar para nosotros y tenemos que ser conscientes de que tenemos que trabajar día con día para mejorar. Ahora se van a carretera a disputar un par de juegos y regresan aquí a su casa hasta el 3 de enero, ahora sí que hasta el año que entra. Adrián, un mensaje para todos los aficionados que se dieron cita el día de hoy y bueno, la invitación para que vengan el próximo año a acudir a apoyarnos. Como dicen, nos vemos el año que entra, primero de Dios los esperamos por acá. Tenemos una gira muy importante, pero les aseguramos que vamos a entregar todo en nuestra parte para sacar los resultados y los esperamos el siguiente partido acá. Muchísimas gracias. Ahí están las palabras de Adrián Miller. Esto fue justamente al finalizar esa primera victoria en contra de Dallas 13x5 y como él bien lo menciona, fue muy importante para reiterar la confianza, la unión en el equipo. Ya también nos comentaba Walter Palacios, el director técnico, que sin duda alguna él confía en sus muchachos, pero que hacía falta esta primera victoria para poder conjuntar toda esa energía, toda esa preparación que han estado haciendo desde la pretemporada, que vaya que comenzó meses antes del inicio de esta temporada 2019-2020 de la Major Arena Soccer League. Y bueno, como bien lo mencionaba Adrián Miller, se viene una serie de juegos bastante importantes en carretera que van a ser de mucha importancia para los soles de sonora en cuanto a los movimientos en el standing se refiere. Y bueno, por lo pronto, vámonos a la primer pausa comercial, pero quédese con nosotros porque tenemos invitados aquí en el estudio. ¡Suscríbete al canal! 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 Soles de Sonora, está con nosotros Samuel González y también Emanuel Zelaya. Bienvenido chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, pues sabemos que el equipo salió de gira, entonces la gente se puede preguntar, ¿qué están haciendo estos dos elementos aquí en Hermosillo si el equipo ya está de gira? Vaya, nos comentaban que están lidiando con un tema de lesiones. En tu caso, Emanuel, ¿qué es lo que sucede? En mi caso fue una lesión de ligamento, ligamento en rodilla, ya fue aproximadamente hace como dos meses, pero pues ya vamos a salir, gracias a Dios. Sí, sabemos que en ese caso el ligamento de rodilla y otro tipo de lesiones son de una recuperación un poco más larga, como es tu caso, ¿verdad Sammy? ¿Qué es lo que te sucedió? A mí yo me rompí el ligamento cruzado anterior. Ok. ¿Y cuál es el diagnóstico de aquí en adelante en tu caso para la recuperación? En mi caso pues primero que nada me van a operar y ya después de eso terapia, fortalecer y hasta estar listo. Bueno, entonces eso se traduce en que ya no te vamos a ver desafortunadamente dentro de la cancha. Así es. Pero por fuera te quedas con el equipo de los soles, de alguna manera pues obviamente que eres parte del comando solar y que vas a estar apoyando a tus compañeros. Sí, todo el torneo. Bueno, hablamos un poco acerca de sus casos particulares, pero pues también quisiera saber chicos su perspectiva en cuanto al equipo, ¿cómo es que lo ven? Sabemos pues que esos dos primeros encuentros en contra de Monterrey Flash se los complicaron un poco y digo pues no hay que menospreciar al rival, Monterrey es un equipo muy fuerte y los soles de Sonora parece que se tardaron un poquito en encontrar esa senda, esa estrategia de triunfo. ¿Cómo los ven? Pues la verdad como ahí se fue los dos primeros encuentros, unos partidos muy difíciles. Gracias a Dios se siguió trabajando y pudo llegar el primer triunfo. Eso ya pues todos estamos más confiados, más trabajando de mejor forma y pues a esperar que sigan los triunfos ahora en la gira que tienen. Hablamos mucho de que esta primera victoria les dio pues confianza al equipo y yo quisiera preguntarles a ustedes desde la perspectiva ya desde dentro del plantel como jugadores, ¿qué tanto afecta el tener una primera victoria en el estado anímico del equipo, en el ánimo dentro del vestidor y que se refleja sobre todo en la cancha? ¿Qué tanto afecta? Pues una victoria pues te da mucha confianza, te motiva a seguir trabajando, a seguirle echando más ganas y pues para seguir sumando pues teniendo más victorias y pues es en eso. ¿Por tu parte Manuel? Sí cambia mucho el estado de ánimo, se tira mucha tensión, el equipo se ve más relajado, más trabajando de mejor manera, te ayuda mucho una victoria para seguir trabajando. Por supuesto, ¿cómo definirían el estilo de juego de los Oles de Sonora? ¿Es un poco más agresivo, cuida más la parte defensiva? ¿Desde su perspectiva como es? A mi punto de vista es más tratar de ir a buscar el resultado, de ir a atacar, de ir hacia adelante. Es lo que siempre nos está diciendo el profesor, es ganar o ganar, ¿no? También, o sea, la parte de defender es muy importante, pero nuestro estilo de juego es ir adelante. Y también platicábamos precisamente con el profe Walter y con otros elementos del equipo que muchos de ustedes vienen del fútbol-soccer y es un mundo completamente diferente. Platíquenme un poco de esto, ¿qué tanto influye en el estilo de juego, tanto en los entrenamientos como en el momento ya de estar en un partido? Pues es una adaptación difícil, ¿no? Al principio, ¿no? Porque en el soccer tienes toda la libertad del campo abierto y juegas más libre, más tranquilo, con más calma. Y aquí todo es muy explosivo, muy rápido, más de contacto y está muy rápido. Para adaptarse tienes que echarle mucha cabeza, mucho cerebro. Excelente. Por tu parte, Emanuel. Sí, igual un deporte completamente distinto, se podría decir, porque es muy diferente el estilo de juego, la táctica, toda la técnica, es muy variante en comparación al fútbol once. Igual, por mi parte, es la primera vez que juego fútbol indoor y adaptándome, la verdad, me sentí bien a esperar nomás. Excelente. Esperemos que te recuperes muy pronto para poder verte en actividad con los Soles de Sonora. Y bueno, muchachos, el equipo ya se fue de gira. Está en California, van a Turlock, después tienen un compromiso en San Diego y posteriormente en Ontario. ¿Cómo ven al equipo? Sabemos que es muy temprano en la temporada, pero desde su punto de vista, ¿cuáles son las fortalezas de los Soles de Sonora? ¿Quién da más? No, yo estoy muy confiado y seguro de que van a venir con esas dos victorias de allá. A mi parecer, el equipo está muy bien, trabajando muy bien, cada día está mejor, somos pues un equipo nuevo y trabajando y trabajando, yo veo y pienso que se van a venir con las dos dos victorias de allá. Excelente. ¿Y tú? Igual, igual que siento que el triunfo que tuvimos el día, el juez pasado, siento que eso motiva a seguir sumando pues, entonces siento que se van a traer los dos triunfos mis compañeros de allá, de la gira, con buenos resultados. Excelente, bueno, pues ahí están dos palabras por parte de dos de los elementos de los Soles de Sonora. Chicos, esperamos que su recuperación sea óptima, que sea muy oportuna, que pues sea pronta en tu caso, Sammy, sabemos que es un poco más larga, pero para acá, para Emanuel, ya te queda poquito, entonces posiblemente ahora sí que el próximo año, en enero, podremos verte jugar con los Soles. Qué maravilla. Algún mensaje para todos los aficionados que seguramente los están viendo en este momento, chicos. No, que muchas gracias por el apoyo que han brindado, en los dos juegos aquí en casa, han habido muy buenas entradas, esperemos sigan así y seguir trabajando para, para, para darle lo que, lo que necesitan, que son las victorias, es lo que piden. Por tu parte, Sammy. Igual, igual, muchas gracias a toda, a toda la gente que nos apoya, igual esperemos que siga darles ese apoyo y pues, a darle. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el estudio durante esta noche, y bueno, ustedes ya conocen a uno de sus compañeros, lo conocen muy bien, Quique Cañes, pero ¿qué les parece si vamos a ver esta cápsula para poder conocer un poquito más acerca de la vida de Quique? ¿Vamos? Vamos. Soy Enrique Cañes, jugador de Salud de Sonora, mi posición es medio ofensivo o delantero y soy el número nueve. Un día llegaron a mi escuela unos entrenadores de una liga local y de ahí, del salón, de mi salón de clases, estaban segundo de primaria, recuerdo, y jalaron solo a uno, iban a agarrar a uno, y como me gustaba un poco más el fútbol que el béisbol, dije, pues le voy a echar ganas para quedarme en el fútbol y a mi papá vea que soy bueno en algo, ¿no? Éramos como unos 50 niños y me agarraron a mí nomás y ya desde ahí mi papá dijo, no, pues le gusta el fútbol, lo voy a llevar. Y desde entonces me empezaron a llevar al fútbol, a los siete años, de hecho. Es muy difícil que una persona llegue y, eh, mira, tengo esto para ti, sin haberte conocido. Entonces Rogelio llegó conmigo así, de que toma, aquí está una camiseta, y me metí de lleno, y se me fue dando poco a poco. Era de los pocos jugadores que no tenía ninguna participación a nivel profesional, ya sea tercera división, segunda división, mucho menos, nada. Me encanta mi familia, disfrutar con mi esposa, salimos, vamos al cine, salimos a pasear, a comer una nieve, y me la paso muy, muy bien. De hecho, ahorita nomás me estoy dedicando aquí a estar en soles, no estoy trabajando por fuera, ni tengo algún compromiso ahorita por fuera, pero lo aprovecho al 100% de estar con mi familia. Sin duda alguna, siempre hemos soñado con un campeonato, siempre hemos trabajado para un campeonato, por X o Y no se nos ha dado, pero ahora nos estamos preparando para esto que viene esta temporada y tengo mucha ilusión en que no hay que conseguirla con todos los jugadores buenos que tenemos aquí. Bueno, pues ahí está un poquito acerca de la historia de Enrique Quique Cañes, que sin duda alguna es uno de los referentes actual, líder de goleo del equipo con cuatro tantos, y así poco a poco vamos a ir conociendo cada uno de los elementos de los soles de Sonora. Por lo pronto, vámonos a nuestro segundo corte comercial y regresamos con más. Enrique Quique Cañes ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En primer lugar tenemos a Monterrey Flash, que la verdad es que lleva un paso excelente. Cuatro juegos disputados, cuatro victorias. Ya se enfrentó en dos ocasiones con los soles de Sonora. Y no vuelven a verse las caras si no es hasta el mes de marzo. En el segundo puesto tenemos a Turlock, que es precisamente el equipo al cual los soles se van a estar enfrentando el día de mañana. Ellos llevan tres juegos disputados y dos victorias a cambio de una derrota. En el tercer peldaño está San Diego, los San Diego Sockers, con dos juegos disputados y un récord de un ganado y un perdido. Que por cierto los soles los estarán viendo rapidito este domingo 15. Así que muy atentos a todos estos partidos. En el cuarto puesto se encuentra Mesquite con un ganado y un perdido. Al igual que Tacoma, que la verdad es que tiene un equipazo y vienen de una victoria precisamente ante Turlock. En el sexto lugar encontramos a los soles de Sonora con tres juegos disputados. Y un récord de un ganado y dos perdidos van por su segunda victoria el día de mañana buscando empatar esta marca. Y en los últimos lugares tenemos a Ontario, bueno naturalmente no ha disputado ningún encuentro. Y Dallas por su parte de los tres encuentros que en los que ha visto acción, los tres los ha perdido. Así que le está costando un poco de trabajo remontar y levantar el vuelo. Pero por lo pronto los que nos interesan obviamente son los soles de Sonora en contra de Turlock. No va a ser un encuentro nada fácil. Recordemos que Turlock, como bien lo mencionábamos, viene de una victoria ante Tacoma. Viene de una derrota, perdón, ante Tacoma. Cinco por cuatro se fueron a overtime en un partido que fue bastante cerrado por parte de Turlock. Adrián Gutiérrez es la figura que tendremos que seguir y de la cual hay que estar pendientes. Él es líder de puntos con siete unidades y además con cuatro asistencias. Y por su parte Gerardo Jurado y Juan Manuel Rojo son líderes de goles con cuatro cada uno. Y anotaron en el último partido en el cual tuvieron actividad. Así que el día de mañana, 13 de diciembre, a las 8 de la noche, tiempo del estado de Sonora, se va a disputar este encuentro. Usted lo va a poder disfrutar a través de MASL.TV, MajorArenaSoccerLeague.TV, esto en YouTube, para seguir toda la actividad de los soles de Sonora. Y bueno, mientras tanto es momento de conocer a otro de nuestros elementos. Y es precisamente Adrián Miller, con quien platicamos hace unos momentos en la primera entrevista que usted vio después del primer triunfo. Vamos a ver un poco de la historia acerca de Adrián. Soy Jorge Adrián Miller Madero. Tengo 26 años, porto el número 5 de playera y juego de defensa. Sí, estudio psicología en la Universidad de Sonora. Ya voy a terminar la carrera, gracias a Dios. Cuando llegué a vivir aquí a Hermosillo, fue cuando comencé a practicar el fútbol. La verdad es que era una edad un poquito avanzada. Estaba en la secundaria, previo a eso estaba en atletismo. Entonces siempre estuve en el deporte, pero no en un deporte de conjunto. Siempre hubo equipos profesionales que hacían visorías, que hacían, pues así, ¿no? Tryouts para los jóvenes locales. Fui algunas veces hasta que quedé en un equipo profesional, que fue en Bus de Hermosillo, ya hace algunos años. Y posteriormente, pues, comencé mi carrera como futbolista ahí. Estaba en equipos acá locales, en segunda división, y Rogelio Bocota me hizo la invitación para su primera generación de jugadores. En ese equipo había mucha gente que habían sido, pues, personas que me enseñaron cuando estuve un poco más joven y que me habían guiado, como son Raimundo Contreras, Roberto Escalante, Oden Ramírez. Fueron jugadores que por mucho tiempo me enseñaron y siempre fueron buenos conmigo y ya estaban acá en el equipo. Y, pues, por eso fue una de las razones por las que me animé. Aparte, Rogelio siempre me dio la confianza de decirte, vente para acá, o sea, que puedes jugar con nosotros y me animé. Desde la primera generación de Soler estoy acá con ellos. Tanto como la escuela, que he batallado mucho para hacerlo, la verdad. He estado muy cansado cuando voy a estudiar. Pues, imagínate, vengo a entrenar acá, a veces dos, tres horas, y de aquí me voy a estudiar. No tengo la misma retención que tienen mis compañeros. Sí es complicado y mi mujer y mi hija siempre lo han resentido, ¿no? Porque sí hubo una vida muy atareada. Pero unos conscientes decisiones, ¿no? Cuando ya tú tomaste decisión de hacer las cosas, es más tranquilo, ¿no? Déjate quejarte y empiezas a hacer las cosas. Todas las campañas, si mal no recuerdo, nos ha ido súper bien, gracias a Dios. Altibajos, claro que sí, como todos los equipos. Hemos estado dos veces disputando final internacional. Otra nos quedamos en semi, creo, contra el Flash. Pero siempre estamos en la pelea. Siempre estamos haciendo buenos papeles. Sobre todo nos caracteriza la garra, la fuerza, la entrega, que es lo que les prometemos tres para esta temporada. Ahí está la historia de Adrián Miller, sin duda alguna. Uno de los pilares de la organización de los soles de cenora. Y bueno, repasando un poco ya toda la actividad que van a tener este fin de semana los soles para que usted lo apunte y esté muy al pendiente. Mañana viernes 13 de diciembre se enfrentan ante Turlock, esto a las 8 de la noche, tiempo de nuestro estado. Y el domingo se estarán viendo las caras contra San Diego Soccer, esto allá en la ciudad estadounidense. A las 2.50 de la tarde usted va a poder disfrutar de estos encuentros a través de la página oficial de la Major Arena Soccer League. Y en información adicional no vamos a ver a Alejandro El Toro Leyva, uno de los referentes del equipo durante estos encuentros. Viene saliendo de una lesión en su muslo derecho, nada de gravedad, sin embargo aún no está listo para tener algunos minutos más en la cancha. Y bueno, hasta aquí llegamos en esta edición de Soles TV. Nosotros los esperamos a nombre de todo el equipo de Televisa Sonora, de mis compañeros y de una servidora. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo jueves con más información. ¡Suscríbete al canal!